El cuadro esperanzino Juventud Unida luego del empate ante Deportivo Pau solo tiene cabeza para lo que será el partido de este domingo. El técnico Luis Gutiérrez reconoce que están muy cerca del objetivo, así que no es momento de distracciones. Nos permite seguir y mantener sobre todo el primer lugar y bueno, ir afianzando con lo que queremos que es pasar ya a la otra etapa. Juventud Unida quiere mantener el ritmo de juego, pero sobre todo la actitud de sus jugadores. No sé que bueno, Salaberry, el equipo municipal de Salaberry, que bueno, también tiene un buen plantel, no le ha ido muy bien con los resultados, pero también sabemos que va a ser un partido duro, es un campo difícil. Al parecer Guti se verá obligado a realizar algunos cambios para este encuentro. Uno de nuestros titulares que fue lesionado, él tuvieron que poner algunos puntos en la ceja por el codazo que le dieron.